¡Hola! Bienvenidos a este video diseñado para que sea tu primera clase de piano. Esta es la segunda parte del video. Yo soy Tomás Acosta, en los próximos minutos te mostraré las bases para que puedas aprender a tocar el piano desde cero. Los ejercicios son breves y pasaremos rápidamente de un ejercicio a otro. Te recomiendo que los repitas las veces que sean necesarias para que los domines completamente. Vamos a poner tu mano derecha en el do central, el dedo uno en el do central, dedo dos en la siguiente tecla y así sucesivamente. Vas a tocar cada una de las teclas, es decir, do, re, mi, fa y sol. Lo vas a hacer de esta manera. Dependiendo de tu edad y de tu madurez muscular, vas a notar que algunos dedos bajan con más facilidad que otros. Es muy normal que el dedo cuatro y cinco sean más débiles y se les complique bajar las teclas. Vean cómo mi alumno Caleb se le complica un poquito tocar con el dedo cuatro y cinco. El siguiente ejercicio lo haremos leyendo la nota do, el do central. Vas a usar el dedo uno de tu mano derecha. Recuerda que la negra dura un pulso, así como el silencio de negra. Te recomiendo que antes de tocar cada ejercicio lo leas en voz alta sin tocarlo. Vamos a hacerlo juntos. Do, 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 do. Fue sencillo. Ahora vamos a tocarlo. Continuemos con la nota re que tocarás con el dedo dos de tu mano derecha. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Recuerda, primero dale una lectura en voz alta sin tocarlo y después lo tocamos. Agregamos ahora la nota mil que se escribe en la primera línea del pentagrama. La tocarás con el dedo tres de tu mano derecha. Recuerda que la nota blanca dura dos pulsos. A continuación realizaremos ejercicios con la mano izquierda. Para esto vamos a ubicar de nuevo el do central. Con el dedo uno de tu mano izquierda usaremos la clave de fa para leer esta nota. El do central en la clave de fa se escribe aquí, por encima de la quinta línea del pentagrama con una pequeñita línea en medio. Recuerda leer el ejercicio en voz alta antes de tocarlo. El siguiente ejercicio tiene dos notas. El do central que debes tocar con el dedo uno de la mano izquierda y la nota que sigue con el dedo número dos. Esta es la nota sí. Leamos en voz alta el ejercicio. do, si, do, si, do, do, si, do, do, si, do. Muy bien. Ahora, tócalo. Agregamos una nota más que se escribe en la quinta línea del pentagrama en clave de fa. Esta es la nota la. Lee en voz alta el ejercicio. Ahora, tócalo. Hemos visto en estos dos videos tres notas en clave de sol y tres notas en clave de fa. Te sugiero que, si deseas continuar aprendiendo online, uses algún método en el que aprendas paso por paso, nota por nota, aprendiendo nuevos elementos en cada clase. Te recomiendo que sigas practicando los ejercicios hasta dominarlos completamente. Gracias por ver este video. Soy Tomás Acosta y hasta la próxima. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!